Hola famosos, hoy hablaremos de Dennis Rodman. Dennis Rodman es un exjugador profesional de baloncesto estadounidense conocido por su estilo de juego agresivo y su personalidad extravagante tanto dentro como fuera de la cancha. Nació el 13 de mayo de 1961 en Trenton, Nueva Jersey, Estados Unidos. Sus padres son Philander Rodman Jr. y Shirley Rodman. Durante su infancia y adolescencia, Rodman tuvo una vida difícil. Creció en una familia de bajos recursos y enfrentó varios desafíos personales. Sus padres se separaron cuando era joven y Dennis y sus dos hermanas tuvieron que lidiar con problemas económicos y la ausencia de una figura paterna constante en sus vidas. A pesar de sus dificultades, Rodman se destacó en el baloncesto durante su etapa escolar. Después de jugar en la Universidad Estatal de Southeastern Oklahoma, fue seleccionado en la segunda ronda del draft de la NBA de 1986 por los Detroit Pistons. Fue con los Pistons donde Rodman comenzó a ganar reconocimiento en la NBA. Jugó con intensidad defensiva y se convirtió en uno de los mejores reboteadores de la liga. Ganó dos campeonatos de la NBA con los Pistons en 1989 y 1990 y fue nombrado jugador defensivo del año en siete ocasiones consecutivas, de 1990 a 1996. Después de su exitoso paso por los Pistons, Rodman pasó a formar parte de los Chicago Bulls en 1995. Jugando junto a Michael Jordan y Scottie Pippen, ayudó al equipo a ganar tres campeonatos consecutivos de la NBA en 1996, 1997 y 1998. A lo largo de su carrera, Rodman se destacó por su apariencia llamativa, con colores de pelo extravagantes, tatuajes y piercings. También fue conocido por su estilo de vida excéntrico y su participación en la vida nocturna. Fuera de la cancha, se convirtió en una figura controvertida y a menudo estuvo involucrado en situaciones polémicas. La transición de Dennis Rodman del éxito al infierno en su carrera profesional al enfrentamiento con problemas personales puede atribuirse a varios factores. A continuación, se mencionan algunos de los aspectos clave que contribuyeron a su caída. 1. Cambios en su entorno. Después de dejar los Chicago Bulls en 1998, Rodman pasó a jugar en varios equipos de la NBA, lo que implicó una serie de cambios de equipo y entorno. Estos cambios pueden haber afectado su estabilidad emocional y su capacidad para adaptarse a nuevas dinámicas. 2. Problemas personales y adicciones. A lo largo de su vida, Rodman ha luchado contra diversas adicciones, incluyendo el alcohol y las drogas. Estas luchas con las adicciones afectaron su salud física y mental, así como su rendimiento en la cancha. Además, tuvo problemas legales relacionados con su comportamiento errático y conductas autodestructivas. 3. Problemas emocionales y desafíos personales. Rodman ha hablado públicamente sobre su difícil infancia, la ausencia de una figura paterna constante y sus problemas de relación con sus padres. Estos factores pueden haber contribuido a su búsqueda de atención y su necesidad de ser aceptado, lo que a veces se manifestaba a través de su comportamiento excéntrico y provocativo. 4. Presión mediática y atención constante. La fama y la atención constante de los medios de comunicación pueden tener un impacto negativo en la vida de cualquier persona. Para alguien como Rodman, cuya personalidad excéntrica y controversial era constantemente expuesta y discutida en los medios, la presión mediática podría haber influido en su comportamiento y su capacidad para mantener una vida equilibrada. En cuanto a su vida personal, Rodman ha estado casado y ha tenido hijos. Estuvo casado brevemente con Annie Váquez en la década de 1990 y tienen una hija llamada Alexis. También tuvo una relación con la actriz Carmen Electra. Además, ha tenido problemas con el abuso de sustancias y ha hablado abiertamente sobre sus batallas con la adicción. Después de su carrera en la NBA, Rodman ha incursionado en actividades como la lucha libre profesional y ha participado en programas de telerrealidad. Aunque ya no está activo en el baloncesto profesional, su impacto en el deporte y su personalidad extravagante lo convierten en una figura icónica en la historia del baloncesto. En la actualidad, Dennis está un tanto alejado de los escándalos. De hecho, ha enfocado su tiempo en contar anécdotas que vivió durante su etapa como jugador. El ex de los toros de Chicago tiene cuatro libros biográficos, así como varias participaciones en documentales. Y esto es todo por hoy, si te ha gustado el video dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.